Bueno, ayer te mostré este lugar casi vacío y ahora mira, ya estamos a media hora de empezar el evento, así que te quiero mostrar un poco a la gente que va a participar. Ya se están calentando. A ver, vamos a ver qué más encuentro por acá. Ah, mira, se pueden hacer fotos. Oh, qué lindas. Las están entregando. Wow, ahora sí que hay gente. A ver, qué más encuentro. El año pasado estaban regalando unas manzanas que estaban impresas, imagínate. Le habían puesto una máquina encima de la manzana. A ver, por acá. Y mira, ya están las chicas con el polo que hizo Peter. Ah, acá hay dos. Acá hay otro. Entonces la gente los compra, cuestan 20 euros. Y bueno, es mejor, ¿no? Tener polos hechos por el que organizó el evento. Acá está la gente comprándolos. Y todo está full. Este es el escenario donde cantó ayer Peter. Y acá va a ser donde van a entregar los premios a los ganadores. Acá hay otro chico con el polo de Peter. Voy a hacer una colección de fotos con el polo de Peter. Mira, acá están los camiones. Wow. Para que la gente deje sus cosas. Qué buena idea, ¿no? Y acá están con la numeración. O sea, dejan acá su mochila con todas sus cosas. Y acá están los números. Esta es la iglesia de San Pedro. Bueno, ya te contaré más. Acá viene otro con el polo de Peter. Y... Siguen calentando. Y ya veremos quién gana. Obviamente los que ganan son los chicos de Kenia. Siempre. Siempre ganan ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!